Podemos ver un deslave que ocurrió en el puente del barrio de Francia. De inmediato el Ayuntamiento de Fesuitlán procedieron para remover la tierra con maquinaria pesada y personal de obras públicas. En la parte de arriba se encuentra el Colegio de Victoria, en donde se hace necesaria la construcción de un muro de contención para evitar que pueda colapsar parte del edificio.